Entonces a mi me tocó la pregunta 1 del taller 2 que dice que tangente de teta más cotangente de teta es igual a cotangente de teta por secante a la 2 de teta. Entonces generalmente se empieza por el lado más difícil que en este caso es el derecho. Y entonces ya tengo que convertir eso que tengo acá en términos de seno y coseno. Entonces cotangente es lo mismo que tener coseno de teta sobre seno de teta por secante a la 2 de teta que es lo mismo que tener 1 sobre coseno a la 2 de teta porque este es a la 2. Y entonces acá se me puede ir uno de los cosenos con este porque está multiplicando y entonces ya me queda 1 sobre seno de teta por coseno de teta. Y entonces hay una fórmula que dice que seno a la 2 de teta más coseno a la 2 de teta es igual a 1. Entonces ya reemplazo el 1 por eso. Seno a la 2 de teta más coseno a la 2 de teta sobre lo que tenía aquí arriba. Seno de teta por coseno de teta. Y entonces ya voy a convertir esto en dos términos. Entonces me queda seno a la 2 de teta sobre seno de teta por coseno de teta. Más coseno a la 2 de teta sobre seno de teta por coseno de teta. Entonces acá se me va uno de los senos con este y uno de los cosenos con este. Entonces me queda seno de teta sobre coseno de teta. Más coseno de teta sobre seno de teta. Y seno sobre coseno es lo mismo que tener tangente de teta. Y coseno sobre seno es lo mismo que tener cotangente de teta. Entonces ya acá volvimos a lo que tenía al principio. Tangente de teta más cotangente de teta. Y entonces ya podemos ver que esto sí es mi identidad.